Antier, el Pipita Higuaín se convirtió en nuevo jugador de la Juventus por 90 millones de euros. Más allá de la gran temporada que tuvo en la Serie A, donde se coronó campeón goleador con 36 anotaciones, el consenso general fue que el precio fue realmente excesivo. Lo mismo sucedió con Paul Pogba, por el que el Manchester United pagará o pagó 120 millones de euros. En general, lo que se piensa es que es una locura. Solo para tener una referencia, por Gareth Bale y Cristiano Ronaldo se pagaron más o menos 100 millones y no queda ninguna duda de que tanto el portugués como el galés en este momento son mejores que Higuaín o que Pogba. El problema es que el mercado internacional se ha disparado en los últimos años. Sin ir más lejos, el Benfica pagó 22 millones por Raúl Jiménez. Sin negar su enorme potencial, parece una cantidad demasiado alta para un futbolista que aún no ha podido tener una temporada redonda en Europa. Pero Raúl no está ni siquiera en el podio de los jugadores mexicanos más caros. A continuación, haré un análisis de quiénes podrían ocupar esos puestos de arriba. Para calcular su precio voy a utilizar mi propio análisis, de acuerdo con la experiencia que he tenido y lo que he visto de otros traspasos. Pero como referencia también les diré en lo que el portal alemán Transfermarkt tiene catalogados a esos jugadores. Tras su última temporada en Alemania, los bonos del Chicharito han subido como espuma. Además, el Leverkusen no tiene intención alguna de venderlo, por lo que si alguien lo quisiera tendría que hacer una oferta bestial. Ya tiene 28 años, por lo que su costo no está a la altura de otros delanteros internacionales, pero sí es suficiente para con 35 millones de euros ser el mexicano más caro. Aunque a veces nos cueste creerlo, Vela es el Azteca con más cartel en España. Incluso por encima del Chicharito. Tiene 27 años y es delantero, como todos los jugadores más caros del mundo. De hecho, por talento debería valer mucho más, pero ya sabemos que el fútbol no es su máxima prioridad. Porto y Napoli tenían ya un acuerdo por 18 millones, pero al final los portugueses decidieron pedir 25 por lo que se cayó la operación. De cualquier modo, eso nos deja más o menos clara cuánto es su valoración. Es joven y sus mejores años están por venir, aunque por su posición no alcanza el valor de lo que tendrían un delantero o un creativo en sus mismas condiciones. El alto monto del traspaso del examericanista deja claro lo que debería valer un futbolista y lo que vale realmente. Transfer Market lo tenía atasado en 5 millones cuando el Benfica lo compró al Atlético y al final de cuentas el traspaso fue por 22. Hay una enorme demanda por delanteros y muy poca oferta, así que los precios se han disparado muchísimo. Este es un ejemplo perfecto de lo que acabo de describir. Irving tiene 20 años, por lo que quien lo compre estará consiguiendo potencial, no solamente talento actual. Por eso Pogba vale lo que vale y por eso los clubes europeos buscan jugadores cada vez más jóvenes. Imagínense que digamos el PCB compre a Irving y que tenga una gran temporada en la que rompa la liga holandesa. Esos 18 millones de euros que habría pagado se habrían transformado fácilmente en 50, que es lo que pagaría un equipo top por llevárselo a sus filas. Tecatito Corona sería el siguiente en la lista por lo mismo, por potencial. Después Héctor Moreno que tiene ya un gran cartel, pero después seguramente jugadores como Rodolfo Pizarro o César Montes que son muy jóvenes y pueden aún dar el paso para convertirse en cracks. Paradojas del mercado. Andrés Guardado, quien es probablemente el mejor jugador mexicano y el capitán de la selección, no tendría un costo tan alto. Está a punto de cumplir los 30 y la percepción general es que sus mejores años ya están detrás de él. Después de escuchar estas cantidades, no nos asombremos de que el récord de traspaso mexicano se rompa año con año, pero lamentablemente tampoco tendremos un jugador que cueste los 90 millones que se están pagando por Higuaín o ni siquiera los 120 que se pagarán por popa. Para eso todavía falta mucho, mucho trecho. Como siempre, los invito a opinar en el men de arriba, en la sección de abajo y en Twitter, arroba Martín Delp. Y también a darle like a mi página de Facebook donde hablo de este tema y otros más en mucha mayor profundidad. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.